De interés a Maná, Las Terrenas. El regidor Randy Esteban da explicación sobre la declaración emitida por la concejal Yamilis Adames con relación a unos contenedores colocados dentro de 28 metros de espacio público en la playa, frente donde se construye el proyecto BLU Las Terrenas. El regidor del municipio de Las Terrenas, Randy Esteban, sobre esta declaración que se llamó usted como regidor, ¿qué informaciones tenemos respecto? Sí, primeramente, buenas tardes, Freddy. Específicamente, bueno, la concejal tendrá sus razones para expresarse al tema. De hecho, tal como ella indica en su escrito, de los cinco regidores, el único voto que nos tuvo a favor fue el de ella. Sin embargo, vimos cuatro regidores que levantamos la mano y dimos el visto bueno. Dimos el visto bueno en base a, primeramente, estudios que fuimos y realizamos allá en el lugar de los hechos. Fuimos y nos personalizamos allá, hicimos nuestro levantamiento en el lugar. Y, no obstante, tal como ella indica, claro, si el contenedor está dentro de los 60 metros de playa, al igual como están otros restaurantes y otros establecimientos dentro de los 60 metros de playa, en el litoral costero nuestro de La Ballena, así mismo también por aquí frente a la policía, que hay muchos restaurantes que están dentro, no dentro de los 60, dentro de los 10 metros de playa. Ahora bien, tenemos una ordenanza, que es la 05-2011, que esta ordenanza es la que regula específicamente estos casos. Entonces, nosotros los regidores no trabajamos de una forma medialaganaria, no trabajamos porque no hayan ofrecido o por cualquier otra cosa. Sencillamente, la ordenanza a nosotros nos dice de qué forma debemos proceder en estos casos y hemos procedido de esta forma. Si buscan el numeral 7 de la ordenanza 05-2011, aquí tendrán la forma, los conceptos y la viabilidad de cómo se debe proceder en estos casos. Y es lo que hemos hecho. Un contrato por los metros cuadrados que ellos están utilizando de playa, que le corresponde a los 60 metros, y tienen que pagar eso anualmente, tal como lo especifica la ordenanza 05-2011. Ok, lo que asegura que estos contenedores se están colocando específicamente donde fue acordado por los regidores en esa sección. Ese es lo que usted está afirmando, que no hay ninguna ilegalidad o excepción especial a ese proyecto, sino que fue una decisión por los regidores. Es correcto. No es una sesión especial, puesto que, como te dije al inicio, aquí en las terrenas hay decenas de establecimientos que están dentro de los 60 metros del mar. Y estos establecimientos pagan su dinero, su servicio, anualmente, como le estipula la ordenanza ya mencionada 05-2011, paga anualmente su servicio. Y asimismo, Blue Terrenas, en este caso, con este nuevo proyecto, pagará su servicio por los metros de playa que está utilizando. Ojo, la playa nunca será privatizada. Solo están utilizando una parte del dominio público por el cual deben pagar anualmente de acuerdo a esa ordenanza. La declaración de la concejal Yamilis Adames, a continuación. El relato de los descensos del pasado lunes 6 del mes de febrero. El Consejo de Regidores acompañado por los actores correspondientes, fuimos al famoso proyecto Blue Las Terrenas. El mismo fue aprobado mediante Acta 07-2022 de fecha 18 de marzo de 22. Cabe señalar, que el informe técnico de dicho proyecto inicial no presentaba un club de playa. Luego procedieron a solicitar un club de playa, informe que lo recibimos 29 de diciembre de 22. De inmediato procedimos a ir al lugar indicado, para verificar la colocación de unos contenedores, que hay colocado después de la marina, donde según las documentaciones fue adquirido el terreno con un título de propiedad. El Consejo en Pleno procedimos a ordenar la medida, para determinar a través de dos firmas de agrimensores, uno de la compañía y uno de la alcaldía, la cantidad de metros que estarán usando del dominio público. Se pudo contactar que algunos de los contenedores están colocados dentro de 28 metros públicos, que corresponde a los 60 metros del dominio públicos. Mi opinión la hago pública referente a este caso, Yamil Adames, ni como concejal, ni como munícipe, levantará sus manos, para aprobar un contrato de arrendamiento, de un metro de playa de lo establecido por ley, que son del dominio público. Ya que la ley debe ser para todos. En sesión de fecha 22 de febrero de 23 quedó aprobado con cuatro votos a favor y uno en contra, la elaboración de un contrato de arrendamiento de cinco años renovable, los metros ocupado del dominio público. Gracias por visitar nuestro canal informativo, de Interés Amaná. Si aún no te has suscrito a este canal, no olvides hacerlo, activa la campanita de notificaciones para recibir informaciones de interés local, nacional y del mundo. Además, déjanos tu comentario, y comparte este vídeo con tus amigos.